Hola, buenas. Yo soy Luisa y este es Hacios Glovers Books y este es el vídeo del que os hablaba en el wrap up de octubre que os decía que me iba a costar un poquito más sacarlo por el hecho de que he tenido que estudiarlo un poco. También tengo el trabajo que hice sobre este tema de referencia por si acaso se me olvida alguna cosa. Pero bueno, el caso es que es un libro un poquito más denso o vamos a decir más repleto de información sobre un tema en específico y por eso tenía que intentar tenerlo lo más controlado posible para traeros el mejor vídeo posible también. Hoy voy a hablaros del doble, que es un tema que os mencioné en uno de los vídeos de la abecedaria, creo, de un libro por las letras del abecedario, creo que fue en el... no sé si en el primero o en el segundo, bueno, en uno de ellos. Uno de vosotros me dijo que le encantaría que hiciese un vídeo sobre el doble. Y bueno, y aquí estoy con el vídeo del doble. Bueno, vamos como a meternos un poco en el término del doble o, lo voy a pronunciar mal, ya sabéis cómo soy, así que lo siento mucho, o doppelganger. Y este término fue apunado por Jean Paul Richer en el siglo XVIII más o menos, pero ya se habían dado muchas manifestaciones del doble desde incluso la época grecorromana, por ejemplo. Si no lo conocéis, está la obra teatral Anfitrión de Plauto, en la que Zeus se metamorfosea en Anfitrión cuando éste está fuera de casa para acostarse con su mujer y es ahí como se explica el nacimiento de Hércules. Pues eso sería un caso de un doble también. A partir del siglo XVIII se asentó el término de doppelganger, doble, para la literatura que tratase este tema porque es un tópico que a día de hoy se sigue utilizando muchísimo, seguramente también por el hecho de que nosotros, no es que seamos dobles de nosotros mismos, pero sí tenemos varias personalidades en nuestro interior. Obviamente no nos comportamos igual con nuestra familia, no nos comportamos igual en nuestro trabajo, no nos comportamos igual cuando estamos con amigos, tampoco nos comportamos igual cuando estamos con nosotros mismos solos. Entonces, es verdad que somos las mismas personas, pero podríamos considerar eso como el doble de cada uno. Y ya os mencioné, creo que también en uno de los vídeos de Libros por cada letra del abecedario, los arquetipos de Carl Jung. Entonces, pues eso es un poquito de nuestra persona. Luego está la sombra, el ego y bueno, todo esto que forma parte y que da más poder todavía al tema del doble. Incluso la palabra doppelganger dice lo que significa, es una palabra alemana y está dividida como en dos raíces. Está doppel que significa doble, obviamente, y ganger que significa copia. Entonces todo junto doppelganger, ya sabemos lo que significa. Y bueno, la curiosidad del día. La figura del doble surge sobre todo de los problemas de identidad. Todos tenemos problemas de identidad durante nuestra vida. Todos nos preguntamos quiénes somos, qué hacemos en este mundo, cuál es nuestro cometido, etcétera, etcétera. Esos son problemas de identidad. Y ese problema desencadena en lo que es el doble porque muchos escritores, obviamente, la literatura, ha intentado explicar como esta falta de identidad o ese desconocimiento o esa incertidumbre a través del doble. Poniendo a sus, vamos a decir, a sus protagonistas en situaciones diferentes para poder descubrir quién es esa persona realmente. Hay tres palabras claves, bueno, dos palabras claves junto al doble. Porque está el doble, luego está la otredad y luego está la mismidad. En el caso del doble, se produce un distanciamiento, ¿vale?, entre la persona y el otro. Lo que pasa es que ese otro se acerca demasiado a la persona y se mete en sus límites, tensándolo hasta el máximo. Luego tenemos la otredad, que se mantiene la distancia entre el otro y la persona. Entonces, como hay una especie de incertidumbre también, porque no se llega a conocer en ningún punto dado a esa otra persona. La otredad son todas las personas que no somos nosotros, es decir, yo soy yo y todas las personas que están a mi alrededor es la otredad. Porque se mantiene la distancia entre esas personas y yo y además... Yo no llego a saber realmente nunca lo que hay dentro de esas personas porque son distintas a mí. Es decir, se mantiene una distancia entre mi persona y la persona del resto de la gente. Y luego está la mismidad. La mismidad es totalmente lo contrario al doble. Y un poquito a la otredad también, porque la otredad también produce una especie de incertidumbre. La mismidad es cuando un sujeto es totalmente consciente de su identidad. Sabe quién es, qué quiere y qué está haciendo en el mundo. Estos tres conceptos son claves. Realmente los dos, tanto la otredad como la mismidad, son conceptos totalmente contrarios al doble. Es verdad que la otredad se puede acercar un poquito más, pero igualmente es contrario. Porque sigue habiendo una distancia entre mi persona y el resto de la gente. Mientras que en el doble directamente esta persona se mete en mis límites como persona, vamos a decir, mi espacio vital. Y entonces, pues respondiendo al tema principal de este vídeo, tenemos muchísimos tipos de doble. Por ejemplo tenemos, los alienígenas son un doble, los fantasmas son un doble, los clones son un doble, los robots son un doble, los vampiros son dobles, la propia sombra es un doble. También el sonámbulo puede ser un doble. Bueno, el caso es que hay un montón de dobles. ¿Queréis que os diga también una cosa que a mí me apasionó mientras hacía este trabajo? La literatura es un doble, si os dais cuenta. La literatura es un mundo paralelo, totalmente distinto o muy parecido a la realidad. La literatura está constantemente imitando a la realidad. Puede ser incluso mejor, puede ser incluso peor. Pero el caso es que la literatura en sí es un doble. Para explicar el tema del doble en novelas que yo he leído, también os dejaré una recomendación de libros. Bueno, recomendación no es una mención más bien porque como no los he leído no puedo recomendarlos. De libros que tratan el doble que yo todavía no he leído, que los tengo pendientes. Pero eso lo dejaré al final del vídeo, ¿vale? O en la cajita de descripción. El caso, que para que entendáis un poquito más la figura del doble, obviamente tengo una selección de libros hechos, también algunos cuentos. Y os los voy a explicar brevemente. Intentaré explayarme lo menos posible para que este vídeo no sea enorme. El primer libro, todos lo conocéis, todos, aunque no lo hayáis leído. Es el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, Mr. Hyde, de Stevenson. En esta novela, un amigo del Dr. Jekyll, que no me acuerdo el nombre, la verdad, Ulterson o algo así, os lo dejo escrito. Pues investiga a este amigo porque está viendo comportamientos extraños en el Dr. Jekyll. Y se cree que el Sr. Hyde está teniendo una mala influencia en él. Entonces se pasa a la novela investigándolo hasta que al final de ella se da cuenta de que Mr. Hyde no es otra persona que el Sr. Jekyll. Teniendo en cuenta que Stevenson escribió esta novela debido a una pesadilla que tuvo, se puede tratar el tema del doble en esta novela como un tema del desdoblamiento de la personalidad. Sobre todo el tema que vais a ver, porque yo voy a repetir todo el puñetero rato, es sobre todo el tema del bien y del mal, lo que se trata en el doble. Porque la conclusión a la que se llega en este libro, y como veréis más adelante en otros libros que os voy a mencionar, es que realmente no hay una persona que sea totalmente buena y una persona que sea totalmente mala, sino que tenemos tanto uno de lo otro en nuestro interior. Y es el aceptar eso, el aceptar que tenemos incluso maldad, o en caso de que seas malo, te encanta ser malo, tener bondad, pues es una especie de ruptura que se provoca en nuestro interior. De aquí que yo haya mencionado antes el tema de los arquetipos de Jung y también el tema de nuestras personalidades, dependiendo en qué ámbito social estamos. Hay un desdoblamiento, si os dais cuenta, en nuestra personalidad. Cambiamos continuamente, nosotros mismos tenemos un desdoblamiento de personalidad, continuamente. Para acabar ya con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en esta novela lo que hace Stevenson es estirar todo lo posible el tema del doble. Durante la novela, el Dr. Jekyll está continuamente diciendo que todas las personas somos así, que todos tenemos un desdoblamiento de la personalidad. Lo que pasa es que en su caso se ha manifestado de una forma incluso física, porque hay descripciones tanto del Dr. Jekyll como de Mr. Hyde que son totalmente distintas. Si tengo ahora un fragmento por ahí, os lo leo. Porque son dos personas que tanto físicamente como moralmente e intelectualmente son completamente distintos. Por eso digo que el desdoblamiento de este personaje está estirado al máximo posible para llevarnos a un extremo y ver ese tema del doble exageradamente. Porque obviamente nosotros cuando estamos en nuestro trabajo o cuando estamos en nuestra casa, no es que físicamente cambiemos. No es que ahora yo sea pelirroja en mi casa y fuera pues sea rubia. No. El caso es que en esta novela Stevenson lo estira, lo exagera para poder desarrollar el tema de una forma mucho más clara. Me parece ser que sí tengo una descripción que se da en el libro tanto del Dr. Jekyll como de Mr. Hyde. Y es, y eso explicaría, creo yo, que Edward Hyde fuera mucho más pequeño, más ligero y más joven que Henry Jekyll. De la misma manera que brillaba el bien en el semblante de uno, estaba clara y distintamente escrito el mal en el rostro del otro. Bueno, espero que os hayáis quedado con la copla de... El tema del doble también quiere manifestar que las personas no somos ni buenas ni malas, sino que tenemos de las dos cosas en nuestro interior y para aceptar eso muchas veces se produce una especie de conflicto interno. Y este tema lo vais a ver perfectamente en un libro que ya he mencionado, que debéis leer si no lo habéis leído, y es Demian de Germán Gese, mi querido, amado, adorado Germán Gese. No me voy a meter del todo en esta novela porque ya os expliqué un poquito de lo que iba, os lo voy a resumir rápidamente y os voy a leer alguna frase, si la tengo por aquí, y ya está. Como os dije en el primer vídeo de libros que os recomendaba por las letras del abecedario, este tiene un subtítulo que es Historia de la Juventud de Emile Sinclair y es muy importante. Este sí que va bastante, bastante unido al tema de los arquetipos de Carl Gustav Jung. Yo este libro lo leí tres veces y la primera vez no me enteré de nada, la segunda un poquito, la tercera ya me enteré. Es un libro complejo. Emile Sinclair es un niño bueno que ha crecido en una familia que siempre le ha tratado bien y que siempre ha defendido la bondad y siempre le ha llevado por el buen camino y el ser correcto, el ser amable, etc. De repente conoce a un nuevo compañero que es Max Demian. Este chico es totalmente distinto a él, es malo, tiene un aura así misteriosa que lo envuelve, es irónico, es frío, etc. Y al juntarse estos dos se va desarrollando el tema del doble. Yo lo siento por la gente que no ha leído Demian porque a lo mejor le estoy destripando un poquito el tema y no lo va a poder descubrir por sí mismo, pero es que tenéis que leer Demian de verdad. O sea, ¿qué hacéis que no habéis leído Demian todavía? Os voy a poner un trigger warning de estos de spoiler antes. Esto es spoiler, ¿vale? Max Demian no es otra cosa que el doble de Emile Sinclair, es su parte mala. Y hay un conflicto muy fuerte en esta novela en la que Emile Sinclair no quiere ser malo, pero acaba siéndolo porque es parte de su naturaleza y él tiene que aceptar esto. Todos los personajes de esta novela son distintas personalidades de Emile Sinclair. Son distintos dobles de él. Entonces, pues, ¿cómo os quedáis? Es que es tremenda esta novela. Y luego el final, es que no os lo voy a desvelar, obviamente, pero el final es tremendo cómo se cierra el círculo de un acuerdo que... Hermann Hesse, chicos, Hermann Hesse. Y se me ha olvidado mencionar también que en esta novela se muestra un dios que se llama Abraxas y este dios es la personificación del bien y del mal. Sirve como para dar una pista sobre lo que le está pasando a Sinclair y es que se está produciendo como un conflicto entre el bien y el mal y solo va a acabar cuando se acepten la parte buena con la parte mala. Y esto es lo que representa Abraxas. Me hace mucha ilusión poder hablar de esta novela por fin y de verdad que es un libro que a mí me fascinó, que lo amo con todo mi corazón. Me lo pasé increíble. Si no lo habéis leído, también tenéis que leerlo. Es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Todos habéis oído hablar del retrato de Dorian Gray. No me vais a decir que no trata el tema del doble, por Dios, por Dios. Al igual que Sinclair en Demian, Dorian desaparece siendo un joven muy apuesto. Llama la atención de un montón de gente, pero es un joven muy agradable, muy amable, muy dulce, muy bueno, que va por la vida viviendo feliz y sin provocar problemas a nadie. Pero ¿qué pasa? Que un artista que se llama Basil Hallawar quiere pintarle porque quiere inmortalizar esa belleza de la juventud que él tiene en ese momento y Dorian acepta. Dice, pues, ¿por qué no? No, no, claro, obviamente. Pero ahí, mientras le están haciendo el retrato, conoce también al amigo del artista, que es Henry Wotton. Este señor tiene muchas conversaciones con Dorian. De alguna forma, Dorian le atrae porque es todo lo que no es él, que es la bondad, la juventud, la felicidad... Bueno, y este señor, a ver, vamos a decir, es un poco amarrado. Y lo que hace es decirle a Dorian que aproveche su juventud, que no la va a tener para siempre, que aproveche ahora que es guapo, joven, que atrae a la gente... Porque después, cuando sea un anciano, nadie le va a mirar, nadie le va a querer, todos les van a despreciar. Y Dorian, al principio, pues, no toma en cuenta sus palabras, pero poco a poco esas palabras van entrando en la mente de Dorian, hasta el punto que le va a dar un ataque de ansiedad y de pánico súper fuerte, en el que él desea no envejecer nunca. Y se le concede. Y no envejece nunca más, pero, a cambio de que él no envejezca, su retrato va envejeciendo por él. Y no solo que va envejeciendo físicamente, sino que se va deteriorando hasta el punto en el que muestra toda la maldad, toda la corrupción y todo el desequilibrio que hay en el alma de Dorian, convirtiéndose en algo repugnante. Porque es el reflejo, básicamente, de su alma. Mientras Dorian sigue siendo el joven apuesto que ha sido siempre, sobre todo se abandona a los deseos físicos, a la bebida, al sexo, a los juegos, etc. Él físicamente se mantiene intacto, pero su retrato se va corrompiendo. Tanto, tanto, que cuando al final de la novela alguien aparte de Dorian lo ve... En fin, en fin. También trata el tema del bien y del mal, pero lo trata de una forma estereotipada. En los anteriores libros los trata de una forma más interna, en este caso lo trata de una forma estereotipada. Y es como el ser bello y joven es sinónimo de bien, mientras que ser un anciano, ya no tan guapo, vamos a decir, es sinónimo del mal. Y esto es, yo creo, es una crítica a los superficiales que podemos llegar a ser las personas. Como una persona guapa y despampanante es sinónimo de todo lo que está bien, mientras que una persona no tan agraciada es sinónimo de todo lo que está mal. Mientras que a lo mejor esa persona guapa puede ser la peor persona que existe, y esa persona no tan agraciada puede ser la persona más buena que existe. O viceversa, eh. Nuestra obsesión por el físico, nuestra obsesión por que las cosas sean bonitas, es sinónimo de este problema que se produce en Dorian, en el que su retrato es el espejo realmente de su alma y de su persona. Porque él se puede mirar espejos y sigue siendo igual, pero cuando mira el retrato ahí es cuando realmente se ve. El siguiente libro también es un libro que a mí me gustó mucho y que va muy bien ligado al retrato de Dorian Gray y es La metamorfosis de Kafka. Aquí el tema del doble también es bastante claro. Es verdad que este desdoblamiento ya no se produce en dos personas distintas, sino que se produce el desdoblamiento en el mismo cuerpo. Este desdoblamiento se produce en el cuerpo de Gregorio Samsa, que un día se levanta siendo un bicho. Aquí se muestra lo que os he mencionado también en el retrato de Dorian Gray y es como la belleza es sinónimo del bien y como la fealdad es sinónimo del mal. A Gregorio Samsa su familia le quiere muchísimo siendo persona y él se desvive por su familia porque es muy pobre, su padre no puede trabajar y tiene una hermana y una madre a las que también tiene que mantener. Está continuamente trabajando por ellos. El caso es que cuando se convierte en bicho obviamente ya no puede ir a trabajar. Y lo que pasa es que su familia le encierra en su habitación para que nadie lo pueda llegar a ver y es un desdoblamiento porque al convertirse en bicho su propia familia le rechaza. Y yo creo que a lo mejor, obviamente sí, tenemos el desdoblamiento de Gregorio Samsa de una persona a un bicho, pero sigue siendo realmente la misma persona, sus pensamientos siguen siendo los mismos y lo que se muestra a través de su evolución como un bicho es la decepción y el abandono que hay porque a su familia le deja de importar él. Y creo que el desdoblamiento también se produce en su familia porque pasan de ser buenos a ser unos completos verdugos con Gregorio Samsa. Su padre incluso le pega siendo un bicho. Y no solo eso, sino que al no poder trabajar pasa algo muy curioso y es que su padre vuelve a trabajar. De repente sí puede trabajar. Y su hermana se empieza a hacer cargo de cosas, su madre también. Y como que la casa empieza a sostenerse a partir de ellos tres, cosa que podría haberse hecho también cuando Gregorio era persona, pero solo lo han hecho después. Es muy irónico porque se muestra a Gregorio como un parásito de la casa de sus padres cuando es un bicho porque ya no hace nada, simplemente existir y lamentarse por ser lo que es. Pero realmente los que son los parásitos son su familia porque le chupaban la vida a cambio de que él se desviviese trabajando y manteniéndolos a todos. Es una novela que a mí la verdad me hizo reflexionar mucho y además me dio mucha rabia porque bueno, sí, quiero decir, su hijo se ha convertido en un bicho, cosa que gracias a Dios en el mundo no pasa, esperemos. Pero sigue siendo tu hijo y no lo tratan como tal. Su madre a lo mejor es el que más vínculo puede llegar a tener con él, pero tampoco. Y su hermana que al principio intenta ser como la mediadora, al final también le abandona y ese abandono paulatino, ese rechazo es lo que a mí me hace daño porque a mí me da mucha pena Gregorio. Vale, les voy a leer un pequeño fragmento en el que se muestra al principio de la novela cómo su hermana va a verle en la habitación y vais a ver un poquito cómo es la situación. Con ello, Gregorio sacó la conclusión que todavía le seguía resultando insoportable, que lo continuaría siendo y que tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá. Y a fin de ahorrarle incluso esto, transportó un día sobre sus espaldas, trabajo para el cual necesitó cuatro horas, una sabana hasta el sofá y la colocó de tal forma que lo tapara totalmente y que ya la hermana no pudiese verlo, por más que se agachase. Si a ella no le hubiera parecido necesaria esta solución, hubiese sacado la sabana, pues era fácil comprender que, para Gregorio, aislarse no suponía algo agradable. Pero la dejó como estaba e incluso Gregorio, al levantar con cuidado con la cabeza un extremo de ella para ver cómo reaccionaba la hermana ante la nueva disposición, creyó adivinar una mirada de agradecimiento. Aquí es cuando la hermana de Gregorio va a llevarle comida al principio de la novela y él, como dice el texto, transporta la sabana para poder taparse y ahorrarle ese disgusto. Le lleva cuatro horas al pobre muchacho y la hermana se muestra agradecida por no tener que ver en lo que se ha convertido su hermano. Y es desgarrador pensar que tu propia familia puede llegar hasta ese punto. Esta novela también os la mencioné, os voy a mostrar otra vez la edición más fea del mundo. Y es Frankenstein de Mary Shelley. Todos conocemos Frankenstein también, no tengo que meterme mucho en trama. Y es que el doctor Victor Frankenstein crea un monstruo a partir de miembros, etcétera, etcétera. Y construye un monstruo al que llama Frankenstein también, porque es muy modesto el hombre. Se produce un desdoblamiento también. En este caso es un desdoblamiento ligeramente distinto. Obviamente también se muestra el tema del bien y del mal. El bien lo representa el doctor Frankenstein y el mal lo representa el monstruo Frankenstein. Aunque bueno, podríamos meternos en discusiones ahí porque yo no lo creo así, pero bueno. El caso es que de primeras sí, se muestra así. Luego que se inviertan esos roles y que la maldad vaya al doctor Frankenstein y la bondad vaya al monstruo Frankenstein es otra cosa. El caso es que el desdoblamiento que se produce en esta novela se trata de otro tipo de desdoblamiento que todos nosotros podemos conocer. Y es el del artista y el producto. El artista sería Victor Frankenstein, el producto sería el monstruo Frankenstein. Es como si fueses, por ejemplo, el pintor de El retrato de Dorian Gray. Él sería el doctor Frankenstein como pintor, el artista. Y el cuadro sería el desdoblamiento de él mismo porque es el desdoblamiento de algo que ha producido él. Se produce este desdoblamiento en todos nosotros. Con cualquier cosa que hagamos se puede ver claramente en el desdoblamiento de, por ejemplo, los directores de cine. Los actores. ¡Wow! Los actores. Tenemos que pararnos a hablar de los actores un momento, en un punto dado. Los escritores, también los artistas, los cantantes, etcétera, etcétera. Todo eso son desdoblamientos de nuestro ser. No son dobles como tal, pero son reflejo de nuestra alma, que es un desdoblamiento de nuestras capacidades. Ese es el desdoblamiento que Mary Shelley muestra en Frankenstein también. Todos sabemos que el doctor Frankenstein rechaza al monstruo al verle porque le horroriza. Y el monstruo al principio tiene una naturaleza bondadosa. Él solo quiere ayudar, quiere ser querido, pero escuchadme. Su propio padre lo rechaza. Luego todo el mundo lo rechaza nada más verle. Quiero decir, si no le ven, agradece las cosas que hace por ellos, es bueno, pero si le ven, como tiene esa apariencia monstruosa, pues huyen de él. Y le dicen tantas veces que es un monstruo que acaba creyéndose que es un monstruo y acaba actuando como tal. Y os voy a leer un pequeñísimo fragmento. Dice, te equivocas, contestó el malvado ser, pero en vez de amenazarte estoy dispuesto a razonar contigo. Soy un malvado porque no soy feliz. ¿Acaso no me desprecia y odia toda la humanidad? Tú, mi creador, quisieras destruirme y lo llamaría a triunfar. Recuérdalo y dime, pues, ¿por qué debo tener yo para con el hombre más piedad de la que él tiene para conmigo? ¿No sería para ti un crimen si me pudieras arrojar a uno de esos abismos y destrozar la hora que con tus propias manos creaste? ¿Debo, pues, respetar al hombre cuando éste me condena? Que conviva en paz conmigo y yo, en vez de hacer daño, le haría todo el bien que pudiera, llorando de gratitud ante su aceptación. Mas no, eso es imposible. Los sentidos humanos son barreras infranqueables que impiden nuestra unión. Pero mi sometimiento no será el del abatido esclavo. Me vengaré de mis sufrimientos. Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo. Y especialmente a ti, mi supremo enemigo. Por ser mi creador, te juro odio eterno. Ten cuidado. Me dedicaré por entero a la labor de destruirte. Y no cejaré hasta que te saque el corazón y maldigas la hora en que naciste. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir es que el personaje del monstruo Frankenstein es tremendo, de verdad? Conclusión. Este pobre ser no consigue ser feliz nunca porque ni siquiera se le da la oportunidad. Mary Shelley es una genia. Ahora, el tema de los actores. Bueno, me vais a decir que los actores no son dobles. Los actores son la mayor manifestación de doble que existe. Se convierten en personas distintas a los que son. Toda su identidad desaparece cuando comienza la identidad de la otra persona. Solo quería mencionar esto. Voy a finalizar con una novela que no tengo, lamentablemente, pero que me gustó bastante. Y es Aura, de Carlos Fuentes. Se produce un desolamento un poco extraño y no te vas dando cuenta hasta que pasa paulatinamente la novela. Bueno, esto sí que ya es spoiler de la novela, así que tened cuidado. Tenemos al protagonista, que es Felipe Montero. Que es un historiador que le dejan escribir las memorias del general Llorente. Que es el marido de Doña Consuelo. Entonces, él va a la casa de esta señora para que pueda estar en contacto con toda la vida del general Llorente. Y ahí también con ella para que le cuente cosas y él pueda añadirlo a sus memorias. Entonces ahí conoce a Aura, que es la sobrina de Doña Consuelo. Por la que empieza a sentir atracción. Lo curioso es que él nunca ve a Doña Consuelo y a Aura juntas. Todo el rato o ve a Aura o ve a la señora Consuelo. Hasta que en un momento dado sí que las ve juntas y se le hace muy raro la forma que tienen de comportarse la una con la otra. Pasan cosas y resulta que al final hay un desdoblamiento tanto en el protagonista como en Aura. Y es que resulta que Doña Consuelo y Aura son la misma persona. Aura siendo su versión joven, Doña Consuelo su versión anciana. Y también resulta que hay un desdoblamiento entre el protagonista, que es Felipe, y el general Llorente. Cuando tú lo lees te explota el cerebro de una forma en la que tú dices, ¿qué acabo de leer? Hasta que das cuenta de lo que acabas de leer. Es súper corto y a mí me gustó mucho, mucho. Bueno, el otro día no me dio tiempo a grabar todo el vídeo, así que vuelvo hoy para terminarlo. Y como he estado editando, no sé, más o menos las dimensiones que tiene este vídeo, que es bastante largo. Entonces no me voy a meter a explicar lo que vienen siendo los cuentos, pero sí que os los voy a dejar en la caja de información. Os voy a decir también los que a mí me gustaron más, que son, por ejemplo, La sombra de Andersen. También William Wilson y Ligeia, de Edgar Arampoé. También me acuerdo de El Orla, de Gui de Moompassant, que no me acuerdo muy bien de ello. También está un suceso en el puente del río Búho, de Ambrose Beers o algo así, Una flor amarilla de Julio Cortázar. Obviamente hay muchísimas más novelas y hay muchísimos más cuentos que van sobre el tema del doble. Seguramente poesía también, aunque yo no he tenido la fortuna de leer ninguno de esos poemas. Si sabéis alguno, por favor, dejádmelo en los comentarios. Pero os los voy a dejar todos en la cajita de información porque si no me puedo pasar aquí todo el día. Espero que más o menos os haya quedado medianamente claro o que os haya picado la curiosidad por leer un poquito más sobre el doble. A mí me parece un tema súper interesante por lo que dije al principio y es que todos tenemos al final varias pauses y personalidades dentro de nosotros. Seguimos siendo la misma persona, obviamente, pero no nos comportamos igual en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y eso es muy interesante, sobre todo llevado al extremo, como hacen los escritores en estos libros. Y ya os lo he dicho, la literatura es el mayor doble de la realidad, los actores también son un gran doble. Hay dobles por todos lados, nosotros mismos somos dobles, así que... Pues eso era todo, espero que os guste muchísimo el vídeo, que no me odiéis porque sea enorme. Y decirme lo que queráis en la cajita de comentarios y pues eso, espero que os haya gustado mucho y como siempre, muchas gracias por estar. O dopleganger, doppelganger, ¿cómo se dice? Espérate un momento. Pero ya habían habido muchos... A ver... No sé cómo explicarlo... Uy, la otredad, perdón. Qué difícil es esto. La propia persona... Uy, perdón. La propia persona, digo. Vale, para explicar mucho mejor el tema del doble, voy a pasar... Se me han muerto los libros. Una no, una desdoblamiento no. Bueno, al igual que... Uy, que Demian, iba a decir. No, Demian no. Este señor, madre mía. O la conclusión que todavía le seguía haciendo... Frankenstein. Sincero, no. Esto les sale. Sincero, no. Esta, esta niña, Chipiran.